Ragingbolt y X siempre ha sido un Pokémon excelente Ya que su segundo ataque quitando energías de él o los demás Pokémon propios Quita 70 por cada energía Puede noquear prácticamente lo que sea Menos a lo que tenga protección como Mimikyu Pero lo demás lo noquea El problema que tenía es que no tenía buenos compañeros Con Gardevoir y X no servía mucho Y pues con Sandy Chucks y X tampoco Pero llegó una nueva carta que va a cambiar esto La nueva Ogre Punt y X Steel Mask Que es simplemente excelente para el deck 210 HP básica Y su habilidad Una vez por turno uno puede poner una energía básica Planta de la mano a ese Pokémon Uno roba carta Y pues es por cada copia de Ogre Punt Si tenemos 3 o 4 por ejemplo Hacemos esto 3 o 4 veces por turno Y cada energía Y cada energía si tenemos un 70 daño para el oponente Entonces esa combinación hace que ahora Regin Bolt tenga un deck meta Veamos justamente una lista de este deck Como ya sabemos tenemos Regin Bolt como atacante en el deck Tenemos para las energías que ocupamos Steal Mask, Ogre Punt y X 3 copias Y una copia de Cornerstone Mask, Ogre Punt y X Porque su habilidad previene el daño de ataques A este Pokémon de Pokémon que tengan habilidad Eso puede servir contra Charizard y X por ejemplo Y su ataque de 3 energías 140 daño pues No es afectado por resistencia, debilidad O efectos en el Pokémon del oponente O sea, resiste, Charizard y otros Pokémon Y puede noquear a Mimikyu y X Aparte de eso tenemos Greninja para robar cartas Escobili también para robar cartas en el primer turno Dos copias para que sea más fácil que salga Después de esto seguimos con lo que son Supporters Dos Boss Orders Dos Iono Cuatro Sal Vitality Con eso basta De ítems están variados Bravery Charm que es más universal para cualquiera de los Pokémon Earth and Vessel Vital porque ocupamos energías en la mano Energy Retrieval para recuperar las que descartamos obviamente Una Heavy Ball que sirve mucho porque todos nuestros Pokémon son básicos Todos pueden ser traídos de los premios Los Vacuum sirven especial para pues Quitar estadios, algún Pokémon Tool que dé más HP Igual se puede noquear pero mientras menos energías mejor Copias de Nesbolt, un Palpat Poké Stop que sirve mucho siempre con Salad Vitality Cuatro Poké Gear Y lo que es el Inspec Prime Capture porque es un deck muy agresivo Una Super Rot Tres Switch Cards muy importantes Y Track and Choose Aparte de sus tres energías De lucha Seis energías De planta Y tres eléctricas Para tener variedad y poder usar a todos nuestros atacantes Bueno, Raging Bolt y al Ogre Pong pues De lucha El de planta podría atacar de vez en cuando Pero es como caso de emergencia Y bueno, veamos algunas partidas con este deck ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.